Si el hombre pudiera decirnos que amo, si el hombre pudiera captar su amor por el cielo como una luz en la luz, si con un luz que se derrumba para su lugar la verdad de vida en que él pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, una convicción, sino amor de cero.